Esta muñeca llena para tu salón Una como esta es la que se estaría construyendo aquí en Magic Kingdom Y fijaos que bonito es Italia aquí en Edport Kakigori de cereza Voy a ver Yo creo que la gente paga esto Solamente para que le digan lo de comprar toda esta Nos encontramos con esta tienda Maravillosa, llena de... Bueno, mira, vamos a hacer así una amasada rápida Ah, mira, la casa de la buena fortuna Aquí la tenemos detrás Que esto no es otra cosa que otra tienda súper grande Y que te puede hacer estar mucho tiempo aquí mirando cosas y más cosas Esto le va a gustar mucho a Pili Pues esto cuesta... Ay, no lo veo ahí Ah, vendrá en la cajita Qué cosas más graciosas, la verdad No tendrás nada suelto No tengo nada Porque hay que depositar algo Y pedir un deseo para que se cumpla Así que este Buda te lo cumplirá Pues no tengo nada, así que... La voluntad, no pienses Aquí tenéis incluso ropa para vuestras mascotas Para vestirle al más puro estilo japonesito Imaginaos a Tommy con esto Bueno, y qué me dices de este oso panda Mira qué chulada Qué chulo 15 dólares Esta muñeca chera Para tu salón 4 Y aquí puedes comprar una queiza Para le colar tu casa Fijaos la cantidad de palos, palillos chinos que venden Esto es una pasada, el tema de la cultura japonesa Para pelo Dice para el pelito Qué gracioso Mira qué muñeca tan graciosa Pensaba que era una princesa Ay, por favor Pero qué gracioso ¿Qué es esto? Ay, es como una mascotita Ay, qué gracioso Ay, qué gracioso Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y bueno, dentro de esta tienda En una de estas tiendas de China Hemos encontrado a Remy Con unos ajos Así que ya tenemos para apuntarlo en el mapa Os digo una cosa El de aquí de China No me parece fácil de encontrar Porque es que además está dentro de una tienda O sea que tenéis que rebuscar en cualquier parte El juego os puede llevar mucho tiempo Pues vamos a poner esos ajitos Esos ajitos en su posición En China Y ahí lo tenemos El siguiente objetivo es Alemania Fijaos qué pasada esta campana Para dar ahí Y bueno, vamos a dejar ya esta zona de China Ya hemos encontrado a Remy Y nos vamos, como ya he dicho, a Alemania Fijaos el teatrillo de marionetas que tienen ahí Cómo se menean todas, cómo bailan Bueno, es que fijaos al detalle, chicos y chicas Todo lo que hay aquí Vamos a entrar en este sitio Porque me suena que podías ver algo Bueno, pues vamos dentro de este lugar La verdad es que aquí no paras de entrar en sitios y ver cosas Y en este caso nos ha atraído mucho esto Que eso tiene que ser seguramente de otros parques Disney que haya Y eso te suena, ¿no? Eso te suena, ¿no? Es de animation Mira qué chulo Ah, es que este pato yo lo he visto Está en un lago Está en un lago opuesto Y esto va a ser en un parque De... Seguramente en el de China Mira, qué chulo Pero es que además te están diciendo que son maquetas Ah, mira, del hotel Qué bonito Almeida y Shanghái está ahí Esto, hermano, un montón La cocina de Lumiere O sea, que todo esto estaría en el World of Disney Es de Shanghái Es de Shanghái Mira, aquí te dice Inside Shanghái Resort O sea, todo lo que está aquí expuesto Es de cosas de Shanghái Del parque de Shanghái Aquí veis maquetas de ciertas atracciones Por ejemplo, esta es la de Tron Inconfundible, ¿no? Que es la que se está haciendo ahora en Orlando Esa atracción Supongo que esta Estos son los asientos De una de las que se llama Jetpack Que es esta Que es esta aquí Y por lo que no vamos a ir a la maqueta Esto tiene que ser lo que sustituye al Astro Orbiter de aquí O al Orbitron, no sé cómo se llama O sea, este sería el vagón de la atracción de Buzz Lightyear De allí de Shanghái, ¿no? Sí Tiene que vista esta diferente Y luego esto, lo de piratas Del Caribe Que además ellos tienen La piratas del Caribe más moderna En Shanghái Sí, pero a lo mejor la menos mágica, ¿eh? Porque hay mucho Mucho con pantallas, ¿no? Sí Y esto es el traje que llevan Los castmembers En la atracción Piratas del Caribe Y en Alicia En el París de las Maravillas Ahí lo tenéis Y este sería la maqueta del castillo de Shanghái Y este mosaico es exactamente igual que los que habría dentro del castillo de Shanghái Y este sí que es de verdad, además Que mola un montón, por cierto Este es de Enredados De Rapunzel Y hablando de Rapunzel Tenemos ahí Esta preciosa escena Embarca Y esto es lo que encontraríamos en el laberinto de Alicia De allí Que es, no olvidemos, que está basado En la película de Tim Burton Ahí lo tenéis No es la de dibujos animados Como en Disneyland Paris Mira, y ahí podéis ver la atracción de Tron Que una como esta Es la que se estaría construyendo aquí en Magic Kingdom En Orlando Que tiene una pinta espectacular Yo creo que cuando esto se abra en Orlando Va de unas colas alucinantes O sea, cómo mola este Rex Mira, que está enfrente de la de... Cómo me gustaría tenerlo Que es igual que la que hay en París Es verdad Si esto es igual que lo de París Y de hecho, yo creo que Rex también Y este Woody es como el que hay aquí ¿Puede ser? Sí, claro eso Como la estatua que hay aquí en Toy Story Land Ah, los trajes que miras como son Sí, la verdad que los trajes que llevan los castmembers Son un poco... Ah, pero qué bueno Pero es que el sombrero es una señal de tráfico de estas De los conos de tráfico Sí, pero son un poco feos, eh O sea, van... Menuda pinta que llevan, vamos Esto sería como Adventureland, ¿no? Ah, qué graciosa la ovejita esta Bueno, empieza a caer la noche aquí en Epcot Bueno, el atardecer, el anochecer Y es precioso, la verdad Nosotros estamos saliendo ya de China Ahora sí Porque aquí como te pares Es que no dejas de ver cosas Bueno, chicos Estamos viendo ahí Árboles llenos de pájaros Fijaos qué bonito La verdad Llenos de pájaros blancos Posados en esos árboles Súper bonito Bueno, ojito porque ya estamos aquí En la parte de Alemania Y tenemos que buscar a Remy Que es el siguiente país En el que tenemos que encontrar a... A la rata Aquí va a ser más complicado Porque ya está cayendo la luz Y ya es más complicado verle, eh Bueno, aquí está súper escondido Remy En la parte de Alemania Y tiene, eso sí Un salerito Así que vamos a buscar la pegatina Es esta, la del salerito Pégala en su sitio en Alemania Y el siguiente sería... Italia No, Italia, sí Bueno, tenemos que grabaros al Remy de Italia Con visión nocturna Porque los señores de Disney No han iluminado a los Remy Y por la noche es prácticamente imposible Verlos Pero bueno, ahí le tenéis Bueno, pues venga Vamos a poner la berenjenita Que nos ha costado Identificarla Porque yo creo que para jugar A este juego de noche Deberían de iluminar a los Remy Es que si no es muy difícil Aunque sea un poquito con luz tenue Sí, algo Un poquito que se distinga Bueno, lo siguiente La aventura americana A América, vamos Y fijaos que bonito es Italia Aquí, en Airport Y por la noche más, por cierto Es una belleza esto Aquí hay un restaurante Una pizzería También por allí Pero además Tiene pinta de ser pizzas italianas Nada de pizzas de estas del hotel Desde luego la afluencia de gente aquí se nota Sí, la verdad es que a la gente le encanta venir a Epcot a comer, a beber Es que tú fíjate que maravilla eso de arriba también, tío Según sales de Italia Fíjate que queda justo de frente, de frente, de frente, de frente La bola de Epcot Pero clavado, eh, de frente Bueno, ya estamos aquí en la parte de América Y justamente enfrente tenéis ahí ese escenario de conciertos Hay horarios, hay diferentes artistas que actúan aquí Grupos famosos incluso Y la verdad es que se llena bastante Y el ambiente que se crea mola un montón, eh Y vamos a ver si encontramos a Remi Entre tantísima oscuridad aquí ¿Quién toca hoy? De footers, yo no los conozco Pero ayer fueron los boys to make Ayer sí que los conozco Bueno, y estamos aquí En el centro de América Fijaos qué pasaba La verdad es que impone entrar aquí Se lo tienen todo muy bien recreado Parece que realmente estamos en un sitio súper, súper importante Hay muchísimo silencio Policías hay al fondo también Y no olvidemos que seguimos en Epcot Ahí parece ser que hay un show de American Adventure Pero nosotros venimos buscando a Remi Bueno, mucha atención porque hemos encontrado el siguiente Remi Que está encima de ese mueble Ahí está, con esas hierbas de té Así que el Remi de América he encontrado Es el de las hierbas de té Así que ya le tenemos puesto Y el siguiente sería el de... Japón Japón Porque pues yo antes estaba diciendo cosas de Japón Y ahora estamos en China Madre mía, madre mía Bueno, hemos hecho una pequeñita parada Porque había esto de snack Que es un karigori Cherry Kakigori Kakigori no, karigori Kakigori no, lo que quiera decir él Extraña que sea kakigori, pero bueno Ah, pues sí Pues según el ticket es un kakigori Kakigori de cereza Eh, voy a ver Oye, está bueno Lo que pasa es que me sabe como a hielo granizado Como si hubieran echado sirope de cereza por encima Pruébalo tú Lo que viene es que es un karigori Está bueno Bueno, ya me lo he comido El karigori Carlos me ha ayudado un poquito Pero casi todo me lo he comido yo Deciros que Esto Es prácticamente hielo Con sirope de cereza Es como hielo manchacado con sirope Es como cuando tienes un granizado Y se te está acabando el liquidillo Que le queda poco Parece eso, de hecho Lo volvería a pedir Quizá no Si tengo muchas cereza A lo mejor sí Porque es verdad que te refresca un poquito Pero tampoco lo recomiendo yo mucho esto ¿Por qué vamos a una tienda? Porque por fuera no veo nada ¿Tú crees que Remy va a estar dentro de esta tienda? Aunque al final de las veces No vamos a encontrar en una tienda ¡Ay, qué bonito todo! Está la tienda de los primeros días Ah, es la del otro día, es verdad Pues entonces vamos a salir de aquí Y vamos a buscar a Remy Es que yo creo que era nuestra tienda donde Remy moviste Bueno, yo lo siento mucho chicos Pero tengo que grabar esto otra vez Porque es que me encanta Me encanta ¡Congratulations! ¡Te encanta! Me encanta Me encanta Ya se ha acabado la chiquilla A ver Yo creo que la gente paga esto Solamente para que le digan Lo de congrato ¡Hola, chau! ¡Congratulations! Ahí la está abriendo Ahí la está abriendo Ahí va ¡Ah! ¡Saranando tamaño que la salirono! ¡Gracias! ¡Gracias! Pero oye, no he oído con la chileita Yo entonces ya no pago para eso, porque yo si pago para que me lo digan Esto es digno de grabarse, todos los gatitos saludando y moviéndose a la luz Y estos muñecos ya los enseñamos el otro día, que eran los de la suerte ¿Y el Remy, Carlos? Carlos, una vez lo he visto por aquí Ahí está, ahí está Remy Y además está con una especie de aceite Ahí está Remy, además este está más cerca, como más accesible Es este, efectivamente Pues nada, ya tendríamos otro más, que es el de Japón, en este caso, el de Japan Y fijaos qué cosa tan curiosa, que tanto el de China como el de Japón Nos los hemos encontrado en una tienda ¡Qué pasada de restaurante! Dicen que da suerte si sales mirando la bola de Epcot dentro de este monumento japonés Y bueno, ya estamos en zona de Marruecos, así que hay que estar muy pendientes Porque estamos buscando a Remy, que también tiene que estar por aquí, a ver si no nos lo han escondido mucho He de decir que estamos teniendo mucha suerte, eh, porque los de las tiendas son difíciles de encontrar Y tampoco es que hayamos tardado mucho El de Japón yo lo había visto el otro día que vinimos Que fue cuando dije, ah mira lo del juego de Remy Por eso yo me sabía directamente donde estaba Bueno, pues ya hemos encontrado también el Remy de Marruecos Ahí lo tenemos arriba y tiene como una, no sé si es una manzana eso o qué es, un tomate Es el tomate, pues ya sabes Es el tomatito, pues nada, lo quitamos y lo pegamos en Marruecos Y seguimos buscando más remis a lo largo del mundo en Epcot A ver, el clave es que lo tienen todo Francia Francia Los tienen todos en lo alto, o sea que al final empieza a ser mecánico Bueno Porque estar en lo alto De lo mecánico tampoco, eh Bueno, aprovechando que hay un fotopasero ahí Vamos a hacernos una foto con ese fondo Para que conste que hemos estado en Marruecos Bueno, estamos en Francia Fijaos como, como se pone la gente en Francia Y aquí adentrándonos bien en una esquinita Vemos a Remy y... Vejadlo que está en esta persona súper ronda Sí, la verdad es que sí Bueno, lo has visto tú realmente Yo he mirado porque me has dicho ¡Mira allí al fondo! Que tiene una botella que pone además Está con una botella de aceite A lo mejor me tienes que regalar hoy algo Pues para que veas A lo mejor me tienes que regalar algo Ahí le tenéis Remy en Francia Bueno, ponlo aquí la pegatina Que por cierto, estamos frente a una perfumería francesa Que huele Y huele que alucina Entonces no me compro un poquito de chanel o algo Pégalo ahí, la botella de aceite Y barra ole ole Y luego toca Reino Unido Yuna de Tejindo Bueno y de nuevo con visión nocturna Porque aquí tampoco está iluminado Os enseño a Remy en Reino Unido Que está como con una especie de pelota Y por eliminación ¿Cuál sería? De los dibujos que tenemos Tiene que ser esto Que será un nabo Un onion Ah bueno, si puede ser la cebolla Que es lo otro Un nabo, una cebolla ¿Qué es esto? Bueno, aquí tenéis a Remy en Canadá Ahí está su silueta Y está con una sartén Y está justo debajo de este restaurante Que esta nos ha costado encontrarla bastante Sí, pero porque no nos hemos metido bien para dentro de la zona Siguiente zona The Art of Peering Bueno y en esta zona de Flavors From Fire Está el otro Remy aquí encima de los castmembers justo Y tiene como una especie de... Pues es algo de madera Es como un... Es un utensilio de madera Es lo de la pimienta y las especias Efectivamente Esa pegatina es Así que la ponemos en el mapa Y ya tendríamos hecha esta zona Sí, porque hay una que no encontramos A mi me ha entrado hasta hambre Le estoy comiendo aquí algodón dulce de este Que lo conté en una bolsa gigante Como snack Bueno, en esta otra zona de Next Eats Tenemos también encima de Earth Eats Este Remy Que tiene una zanahoria entre sus manos Así que... Así que lo ponemos Y ya solamente nos quedan dos Que están separados De Art of Peering Y el de Family Playzone No lo encontramos Ese ha sido muy complicado Vamos a estar en esa zona Y de momento no lo hemos visto Vamos a portear Topperi Y bueno, pues ahí encima de este puesto de Cheese Studio Tenemos el último Remy que nos quedaba Bueno, uno de los dos últimos, ahí está ¿Y qué tiene en la mano? ¿Un pritzel? ¿Qué es eso? ¿O unos panecillos? Tiene que ser un pimiento amarillo Sí, eso es Pues es un pimiento amarillo Y al salir de una de estas tiendas Tenemos ahí otro Remy Que es el último Ese sí Que nos falta Que nos ha costado un montón encontrarlo Y que tiene que tener Así que aquí Eso es lo que faltaba Así que ahora Lo único que vamos a hacer es Completar el otro mapita Y vamos a canjearlo Copiándolo, obviamente Sí, porque como nos tengamos que recordar esto Que no se lleva un rato, eh? Pero bueno, vamos a canjearlo por las tacitas Bueno, ya sales Y ya tenemos las tacitas Con las tacitas Vale, que nos las han dado en una cajita Ya está canjeado Vale, vamos a abrirlas Y pues os enseñamos las dos que hemos cogido Aquí puedes cortar si quieres Bueno, esta es una de ellas Yo me he cogido a Fitchman Porque me encanta Porque además es que no encuentro El muñequito que quería Entonces bueno, pues me he tenido que coger esta Vale Son de plastiquillo Tienen una tapita Para que la bebida salga Y no se te caiga cuando lo dejes quietecillo Se abren así Bueno, se abren así Vale Son de plástico Otra es la que David se ha elegido Que parece que es la que está más cotizada Porque por lo visto quedan poquitas ¿Vale? Que es pues la del protagonista De esta búsqueda La de Remy ¿Vale? Que es así azulita Con la ratita Remy Bueno, es muy cuqui ¿Vale? Así que por 6, 7 dólares Pues tenéis un souvenir Y os recorrís en los pabellones enteros Y toda la zona de Exco Y de recuerdo el mapa que te lo deja Os digo efectivamente Nos han dejado de recuerdo el mapa ¿Vale? Que lo dejen entero Para que lo tengas de recuerdo De que lo has hecho Lo único que te ponen un sellito ¿Vale? De que lo has completado Para que no se te ocurra Por si aquí tienes la maldad de Oye, que lo acabas de completar Que me des otra vez la taza Pues no Con este sellito Y ya tienes Un souvenir mapa Y un souvenir taza de recuerdo Y te ha recorrido toda la zona de Exco Y has pasado por un montón de sitios Que a lo mejor no hubiera pasado Si no hubiera jugado al jueguecito No está mal Bueno Momento snack Momento super snack ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama? En realidad no sé cómo se llama Que son los agujeros de los Donuts Con sabor apresita Y está en el puesto Este que se llama The Doodle Box Que está cerca de Testra Ahí está Hemos pedido esto Y el primer día Cuando venimos cogimos En realidad yo quería esto Pero es que me he confundido Y cogí otra cosa que no era dulce Es verdad Y no me voy yo de aquí sin probarlo Y está muy bueno Y lo otro que hemos pedido es Esto que te lo dan también con uno de esos Esto sabe a fresa Que no veas que bien sabe Bueno Es de ese puesto que veis ahí Al fondo The Doodle Box Que está cerca de Testra Ahí está Testra Ahí Y justo cuando nos vamos ahí Nos encontramos con esta tienda Maravillosa Llena de Bueno Mira vamos a hacer así una pasada rápida Porque tenéis cosas de la Haunted Mansion El mansion Perdón De pesadilla Antes de Navidad De Alicia En el país de las maravillas Ahí lo veis Bueno Fijaos a Madame Leota Lo que pasa es que también es cierto que son precios muy elevados Bueno Fijaos este cuadro precioso Estos cuadros preciosos Pero claro También fijaos en el precio que tiene O sea bastante elevado Pero Carlos Fija en estas llaves Que estas son 35 dólares más o menos Pero que están bastante chulas Que parece están como locos detrás de ellas Pues no hay unidades limitadas Y fíjate aquí las tienen a 35 dólares las puedes conseguir La delicia es súper bonita Está muy chula La de la Haunted Mansion Mola eh Está muy guay Luego este billete De Disney Un billete como plateado ahí Bueno es que a lo mejor no saben la historia Pero esto tiene una historia realmente Es que antiguamente Hacen eso cuántos años se retiraron Que te podías cajear dinero Para dinero de Disney de verdad Es decir Un dólar real Te lo cajeaban por un dólar De Disney Para comerse Un dólar Para visitar solamente dentro del parque Sí, sí Mira y aquí hay monedas Aquí hay una moneda también de Disney Un dólar 65 Pues la moneda bonita eh Monedas de Pinocho Luego bueno mira Esta de pesadilla antes de Navidad Esta es la que vimos en Hollywood Studios Una de ellas Súper bonita también Una maravilla La figura esta también es muy bonita Que llegamos a verla Sí, sí Lo que estoy diciendo Y aquí hay otra Bueno aquí hay varias De pesadilla eh Esta que está chulísima Que esta también la vimos en Hollywood Studios Esas son 160 dólares Luego estas Tenemos un Jack independiente Y una Shally Que por cierto Estas no son caras Mira el Jack tío Como mola 45 Pero es que mira como mola La posición es cuando Cuando se pone En plan terrorífico Está chulísimo Mira aquí tenéis más De pesadilla What's this Que es esto Hay más figuritas Lo de la Haunter Mansion Cuidado porque aquí Lo que hay son orejas Edición limitada Ajá ¿Vale? Como estas Por aquí ¿Vale? O estas de arriba De un Hipster Mickey Sí Ya tela Molan, molan Los famosos dioramas Sí ¿Y qué más decías? Aquí también tienes otras orejas edición limitada eh Estas de aquí son súper bonitas Estas de aquí son súper bonitas Estas se ha visto yo en varios vídeos Que se ha secado la gente Muy bonitas Y estas que Ay que son de la Tiki Room ¿Del Tiki Room? Sí Bueno este es el que yo siempre digo que lo quiero Pero es que es un poco caro 160 dólares Pero me encanta Esto para el salón Es que no es muy grande Entonces 160 dólares Esto Que tampoco es muy grande Ya Sí, sí De metal O sea el Dumbo y el Pinocho de madera De madera Esculpidos en madera Y el caja de madera además Por aquí hay un Mickey también Ay que graciosas estas Esa y Ana Míralas Qué pinta A mí esta colección por ejemplo no me gusta Es que son como muñecas Yo las he visto Yo las he visto Sí, no me gusta Está la Bella también todo No me gusta nada el diseño Me encanta este cuadro Ese cuadro es adorable Lo que pasa es que los cuadros son caros eh Porque fíjate este 395 dólares O sea los cuadros Cuestan pasta Mira que chulo Esto también es 600, 800 Qué madera Precios Elevadillos Este también es muy bonito eh Muy original ¿De Ariel? Cuando no tiene voz supongo A mí me gusta el de los villanos este Siempre me gusta Este es bonito Siempre me gusta Este es bonito Siempre me gusta este cuadro Qué mal se para el Mira el de la mansión encantada este no me diga Este es muy bonito Mola un montón O sea fijaos Es un cuadro que yo creo que solo le pueden gustar a gente amante de Disney Y de los parques Y de los parques De los parques En este caso De Alicia Bueno en Alicia Bueno en Alicia Bueno pero la bella y la bestia si Pues yo de esta figura Esa es preciosa Esa figura es preciosa 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 Bueno incluso esta voz Rey contra Kylo Ren No perdona eso no te interesará Claro aquí cada uno con su gusto Esta la tenemos nosotros en casa Esa también te la regalé Esa escena de baile también te la regalé Que por cierto aquí la tienen súper barata A mí me costó muchísimo más 160 Bueno y el estilo de atrás Pero el estilo de atrás es una pasada Pero eso cuánto cuesta Porque el estilo de atrás es una pasada Nunca ponen el precio No sé lo que cuesta la peli que es el caro O sea no ponen el precio O sea la vidriera de la película de la escena final Si está muy chula eh La escena del pelión esta de Pumba también me encanta La escena de Piscoso pero sabroso La escena de Piscoso pero sabroso La escena de Piscoso pero sabroso Pues Carlos si que tienen al dragoncito en mira Tienen figuritas de estas que son como tipo madera Es muy bonito eh Y este lo que no veo es el precio Y este lo que no veo es el precio ¿Quién es este? Estará por ahí ¿no? Tiene que mirar FIGMENT es FIGMENT Si 45 Bueno No está mal eh Es muy bonita Es muy bonita Y luego tenéis un montón de figuras más como podéis observar O sea que se dan por figuras Ay las bonas Bolas de navidad Luego tenéis estas otras colecciones Igual que te he dicho que antes no me gusta nada esta colección Ves porque la tienes aquí más extensa la bella que yo la conocía Me encanta la de Haunted Mansion con un fantasma autóscopo Está ahí metido con ellos en Si ese está guay Que es la esfera fundamental también de cuando te muestras en la tracción Si Mucho cuadro es lo que veo también Si Pero claro El problema es que el falso son muy padres Oye este bolso es súper bonito eh Pero 70 dólares claro Estos son de bueno de Estos son de plástico Aunque a mi me gusta mucho Bueno bye 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 Epcot Adios Spaceship Earth Y muy pronto volvemos aquí Amén Amén Léa